Estamos desde un lugar increíble en Cuernavaca, sus pulmones, podría atreverme a decir que es su corazón. Es el parque ecológico, yo creo que estoy con la directora, una mujer que trae el ángel encima y la está cuidando, Ariana Sandoval. Qué gusto en este espacio tan increíble, tantos recuerdos, Ariana. Sí, muchísimos recuerdos de nuestra infancia y aparte este amor increíble por las barracas de Cuernavaca. Pueden venir de lunes a domingo, todos los días abrimos para correr, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Y de martes a domingo estamos abiertos de 6 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días, para que puedan venir a disfrutar con su familia, de un espacio hermosísimo, a respirar aire fresco, a respirar oxígeno, a disfrutar de las atracciones que traemos. Oye, ¿se vale hacer día de campo por acá? Sí, sí se vale hacer de día de campo, lo que les recomendamos es que traigan en sus tuppers la comida para que puedan disfrutar de sus alimentos. Nosotros evitamos que se haga uso de todo lo que sea desechable para evitar más contaminación. Beto, platícala a la gente, ahí vi a Rafa Pérez Javid. Ese muchacho es inquietón, de por sí, todo el día se la pasa corriendo. Muy activo. ¿Cuál era la experiencia de venir a correr aquí, mi querido Beto? Es un paraíso, ¿no? Este parque de Chapultepec. Si algo caracteriza a nuestra ciudad es las barrancas. Estamos aquí dentro del parque, que es una barranca. Y eso es el clima de nuestras ciudades. Si no tengamos contaminación, el que tengamos este gran clima, uno de los mejores del mundo, se debe a las barrancas. Entonces, pues el clima aquí dentro del parque es sensacional. Beto, ¿cuántas serían las recomendaciones para la gente que un día dice, voy a intentar empezar a caminar en el parque? Son 2.5 kilómetros, me lo dice Ariadna. Ya los caminé, es por todo, ¿verdad? O sea, voy 1.250 ahorita kilómetros. En mi vida había caminado tanto, Ariadna. En la moto sí, pero ¿cuántas serían las recomendaciones, Beto? Para toda esa gente que dice, ay, me voy a caminar a Chapultepec hoy. Pues, despacito, ¿no? Caminar a tu ritmo, no querer caminar más rápido o seguir a la otra persona que tenga más experiencia. A tu ritmo, tu mismo cuerpo te va marcando esa pauta y despacito es el mejor ejercicio caminar, mejor que correr. No te lastima las rodillas. Y pues con este clima, con estos árboles, con este río de los aves, eso es maravilloso. Yo creo que no te cansa. El maldito chango que algún día me jaló las greñas ya no existe. Ya Dios lo recuerdo. Si existe, lo trasladaron. No, ¿dónde? Los trasladaron a Veracruz. Me volvió el corazón ahorita, dice, ¿el chango ya se murió? No, no, los trasladaron a Veracruz. ¿Cómo se llamaba para empezar? Realmente no conozco el nombre del chango, fumaba, pero esos animales no tenían condiciones adecuadas para vivir en el parque, fueron trasladados a una unidad de manejo de vida silvestre en Veracruz y allá viven. Vengan a disfrutar de este hermoso espacio, del contacto con la naturaleza, el agua, los servicios ambientales que presta este parque, a respirar oxígeno, a disfrutar de las actividades que tenemos en el parque, como lo son la granjita Paraíso, las ecolanchas, el herpetario, en donde pueden encontrar una exposición permanente de ajolotes. Y bueno, disfrutar de un rato en familia, disfrutar de todas las bellezas que nos ofrece la naturaleza. No déjenme venir al parque Barranca Chapultepec, es un lugar increíble para hacer ejercicio. Muchas actividades como el planetario que ya lo abrieron, la granjita. Visitar, tomar y café, jugar, para tomar un delicioso café y un buen desayuno, el agua y el recorrido propio del parque es sensacional. Un gran clima. Estamos en el centro de la ciudad. El parque ecológico Chapultepec, para nuestra generación, ungla mágica, los leones, el trenecito, espacio infantil, el programa con el que empecé en la radio, en el sistema moderno de radio y televisión, un guayabito hace más de 30 años. Forma parte de la historia de todos y cada uno de los guayabos. Y al día de hoy, no podemos dejar de visitarlo. Organícese con la familia, arme el día de campo, traiga a los chavos, desconectense de la tecnología y conéctense con la naturaleza. Es el parque estatal urbano Barranca de Chapultepec. Es uno de los rincones de la ciudad más bonita del mundo. Ya se la sabe, cuando venga para acá, llega a Tobari, porque tiene un café increíblemente guayabo. Se lo recomienda, un catador, tacos acorazados. Nos vemos en la próxima. No les aseguro que corriendo ni caminando, pero por lo menos sentadito aquí, en Chapultepec. Hasta la próxima.